Mi nombre es Julio Guzmán y padecí de diabetes. Bueno, mi testimonio es que yo padecí por mucho tiempo de un envenenamiento en la sangre por pesticidas. Y bueno, me estuve tratando por muchos años porque el envenenamiento fue desde el año 94. Y después en el 2008, que hasta ese tiempo yo seguía con los tratamientos, ¿verdad? Tuve un accidente, un accidente en la construcción, porque yo trabajo en la construcción, ¿verdad? Me caí de tres pisos de altura y bueno, cuando caí al hospital me dijeron que llevaba la presión muy alta porque también tenía un fuerte, la azúcar muy alta que padecía de diabetes, lo cual yo no lo sabía. La azúcar la llevaba cerca de los 600, me dijeron, ¿verdad? Cuando su normalidad debe de ser entre 87 en los 120. Pero yo lo llevaba casi en los 600 a punto de un paro cardíaco. Mi tratamiento fue que lo primero que hicieron los doctores me dijeron que tenía que ser más consciente conmigo mismo en la forma de comer porque estaba, sigo siendo gordito, pero era más gordo. Pesaba yo 264 libras. Estoy pesando ahora 220, 218, estoy en eso. Y empecé a tomar medicina del doctor, la cual me estaba dañando fuertemente el hígado. Bueno, mi tratamiento contra la diabetes en un principio fue inyectarme insulina en el estómago. Todas las mañanas tenía que inyectarme insulina y tomarme una pastilla de 1000 miligramos me formí. Eso fue por más o menos tres meses que estuve inyectándome y tomando la pastilla, ¿verdad? Hasta que conocí los productos Atomy. Los productos Atomy los conocí por un amigo, quien se nombra Víctor Cruz, ¿verdad? Fui a su casa y me ofreció el producto. Yo realmente no quería saber nada de productos porque muchas veces anteriormente luché contra el envenenamiento de la sangre con mucho producto que me dijeron que era bueno. Y gasté mucho dinero y realmente nunca me hicieron efecto, ¿verdad? Entonces, él me ofreció el producto y me retó a que lo tomara y que si no me hace efecto, que no se lo pagara, ¿verdad? Y entonces fue cuando él me mostró estos productos. Y yo empecé a tomar este producto que se nombra Atomy, ¿verdad? La emojín de una compañía que se nombra Atomy, ¿verdad? Junto con todos estos. Vitamina C y probiótico. Después, ya de mucho tiempo que empecé a tomar el producto, ya empecé con la Omega 3. Que es muy buena para el corazón, para los triglicéridos y el colesterol cuando uno padece de colesterol alto. Yo empecé a mejorar casi inmediatamente. Y estuve visitando al doctor. Y en cuanto visité al doctor, después de los seis meses, ¿verdad? De que él me había recetado todo el medicamento, me había bajado, reducido el producto de meformina a 200 miligramos. Decidí yo de no seguirlos tomando. Los visité otra vez. Me hizo exámenes. Y él mismo se admiró bastante, que encontró mi páncreas totalmente rehabilitado. O sea, estaba totalmente otra vez bien, generando la suficiente insulina y glucosa. Así que me dijo que por primera vez a un diabético le iba a decir que no era más diabético. Solamente tomando el de Mojén. Este producto que es maravilloso. Y realmente estoy muy feliz y contento. El cual recomiendo a todo mundo. A todas las personas que tengan un problema de salud. Porque es muy bueno.